Pero que mujer, un día que me sentí solo y salí para la calle Y conocí una trigueña que era bonita y poqueta La enamoré y le gustó y me dijo que era yo el hombre que había soñado Nos fuimos para una fiesta, empezamos a beber Había una orquesta tocando y el que estaba allí cantando Un ojo a ella le picó La invité a bailar merengue, a la pisa la llevé Y un tipo de siete pies que venía de la cantina, del brazo me la quitó La solté en un dos con tres y me pretendía marchar Una galleta sonó y la orquesta se paró, ay que lío yo me encontré Que no lo quería Que va que va Ella decía Que va que va Así le decía Que va que va de la cantidad, no juegue conmigo, que yo no me veo, si tú eres tan macho, yo no tengo miedo, ay ay ay, respeto para las mujeres, ay ay ay, no lo niegues eso duele, y me dijo que si, tengo una novia que dice que me adora, que yo soy su primer novio y soy su nido de amor, pero nunca nada, pero nunca nada, y siempre me mata la ilusión, ella dice que me va a dar su aliento, que cuando nos encontremos, me va a dar su corazón, pero nunca nada, pero nunca nada, y siempre me mata la ilusión, y siempre me mata la ilusión, que cuando nos encontremos, me va a dar su corazón, pero nunca nada, pero nunca nada, que yo soy su primer novio y soy su nido de amor, pero nunca nada, pero nunca nada, todo lo que tengo es tuyo, también mi corazoncito, pero nunca nada, pero nunca nada, ven a mi casa esta noche pa' que bailemos apretadito, pero nunca nada, dame, 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 dame un chin, un chin chin, dame, 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 dame un chin, un chin chin, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Yo me siento enamorado, es una linda mujer, tiene los ojos color de esmeralda, no sabe cuánto la quiero, de tanto me duele el alma, ni un chin, ni ni ella me ha dado, solo acepta mis halagos, y me dijeron que como otro anda, pa' no morirme de pena, me voy, me voy de parranda. Ani, ven a mi, Ani, te quiero, Ani, te amo, te quiero, ven. Yo me siento enamorado, pero ella no me sabe querer, seguro que la quiero. Yo me siento enamorado, yo si la amo, pero ella no me sabe querer. Ani, ven a mi, Ani, ven a mi, Ani, te quiero, Ani, te quiero, Ani, te amo, Ani, te amo, Ani, te amo, te quiero, ven, te quiero. Nunca jamás pensé, que te iba a amar con todo el corazón, quiero que seas feliz, déjame amarte para siempre, amor. Cuando eras niña, yo te conocí, sembrase mi ilusión, te vi crecer como a una flor, rodeada de ángeles. Quiero subirte en un altar, y adorarte con mi canción. Quiero amor, quiero pasión, quiero amarte, cuidarte como a una flor. Quiero amor, quiero pasión, quiero amarte, cuidarte como a una flor. Valdecibe. Nunca jamás pensé, que te iba a amar con todo el corazón. Ay, 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 ay. Upa. Enamorado. Enamorado. ¡Gracias!